hola hola parceros bienvenidos a su canal jose videojuegos como están hoy estamos acá de regreso en el viva colombia tenemos esta hermosa internacional eagle 9400 con un motor x15 de 600 caballos amigos y hoy la ruta que tenemos es de vamos a llevar leche tenemos un trailer propio que es tipo tanque entonces en este trailer se pueden exportar comidas bebidas pues inclusive a combustibles pero entonces en este caso lo vamos a llevar es leche vamos a rumbo hacia la finca donde vamos a recoger este producto para iniciar ruta amigos lo vamos a ver en el La ciudad de Guadalajara Aquí vamos amigos a bajarle un poquito de intensidad al salpicadero que está muy iluminado y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno amigos. Aquí ya. Divisamos la empresa. La ruta de llegada es aquí. Al lado del Busquín Bueno. Esta la empresa que se llama Globe View. Esta empresa nos recibe nuestro producto. D muy bien. ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, se nos vino el aguacero, pero ya estamos parqueando para entregar. No llegamos retrasados, llegamos al tiempo, a pesar de la trocha que nos tocó, llegamos bien. Ya estamos casi perfectos, por tanto quesito. Y ahí estamos, listo, en el lugar indicado. Subamos acá al vidrio porque nos vamos a mojar. Exacto. Ponemos parabrisas y vamos a apagar motor para darle lo que es el proceso de descargue del producto. Excelente, muy buena calificación amigos. Vamos a ver que opiertas hay en esta misma empresa para ponerse de una vez. De una vez que está agotillando. Esta empresa nos ofrece bebidas, que hace bebidas desde Arcadia, Guadalajas, Mirardo, en dos toneladas. Nos ofrece zumos concentrados, desde acá hasta Ibagué. Nos ofrece 27 toneladas, nos ofrece también leche de soja, 27 toneladas. Desde Aguadas hasta Armenia. Yo creo que esta es la mejor opción, desde Aguadas hasta Armenia, para que no sea el viaje tan extenso. Sin embargo, son 80 km de distancia. Les voy a dejar por acá este pendiente para el próximo video amigos. Jodemos esta ruta. Ya nos están haciendo más. Chao, chao. Nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.